Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Rebeleti y vamos a revisar ahora en el capítulo de farmacología el tema de anticoagulantes y antiagregantes. Como sabemos, los anticoagulantes son fármacos que interrumpen los factores de coagulación durante la cascada. Los antiagregantes son fármacos que solamente se utilizan para evitar la agregación plaquetaria, o sea, es el paso previo a los anticoagulantes. Entonces, ese es un cuadro en el cual revisamos todo lo que es el fenómeno de la coagulación como sabemos, existe la vía intrínseca y extrínseca, actualmente pues no se hacen duda, pero para el examen no sirve bastante, ¿no? La vía intrínseca interactúa el factor 12 que se activa para activar al 11, el 11 activa al 9 y el 9 va a activar al factor 8, ¿no? Este factor 8 va a ayudar al 10 a convertirse en el factor 10 activado, ¿no? Que es, digamos, el paso común a la vía extrínseca, o también llamada la vía tisular, ¿no? El factor tisular, el 7 activado, puede activar también al factor 10, y este factor 10 activado lo que va a hacer es ser activado a su vez por el factor 5 y activar a la protrombina, el factor 2, a la trombina o también llamada factor 2 activado, ¿no? Entonces, este paso va a ser controlado por los anticoagulantes. Acá tenemos, por ejemplo, a los inhibidores indirectos de la trombina, ¿no? Por ejemplo, a la heparina de bajo peso molecular y a la heparina no fraccional. La heparina de bajo peso molecular actúa en ambos, en verdad, pero actúa también, sobre todo, a nivel del factor 10. La heparina no fraccionada, la heparina sódica común, actúa a nivel de la antitrombina, sobre todo de la antitrombina, y en parte un poco en el factor 10. Tenemos luego los inhibidores directos de la trombina. Acá tenemos sobre todo la bivalirudina, que actúa directamente inhibiendo la acción de la trombina, ¿no? Entonces, empezando con los anticoagulantes, tenemos que hablar de la heparina, ¿no? La heparina no fraccionada, también llamada la heparina normal a seca, se le dice en el examen, ¿no? Heparina o heparina sódica. Este es un buco polisacario heterogéneo que confiere un efecto anticoagulante y unas propiedades muy complejas, farmacocinéticas. Se une de forma no específica a proteínas plasmáticas, macrófagos y células endoteliales, por lo que el efecto anticoagulante varía ampliamente en pacientes. Eso es lo malo porque es un poco difícil de predecir, sobre todo en la parte heparina inactivada. También puede unirse a osteoblastos y osteoclastos y producir osteoporosis, que es uno de los efectos adversos. Así como el factor 4-paquetario e inducir trombocitopenia. Si les preguntan cómo se origina la trombocitopenia, la heparina también, o sea, es un blanco que se une al factor 4-paquetario. Y ese factor es importante justamente para mantener el nivel de plaquetas alto. Entonces, al unirse, destruye la plaqueta. Otro de sus efectos adversos es la trombocitopenia, llamada trombocitopenia inducida por heparina. El mecanismo de acción inhibe fundamentalmente la atrombina, ya que se fija a la antitrombina 3. Esto de aquí ocurre un cambio conformacional a nivel de esa estructura y hace más accesible el sitio relativo a la trombina. La heparina azólica entonces la usamos de muchas formas. Acá les presento un cuadro sobre cómo utilizamos la heparina. Utilizamos, por ejemplo, un bolo de una dosis de 80 unidades por kilogramo de peso. Por ejemplo, si la persona pesa 70, aproximadamente le correspondería 5600 unidades, que es lo que usamos generalmente, 80 unidades por kilogramo de peso. Luego podemos usar una dosis en infusión en pacientes que ameritamos anticoagulado de manera terapéutica, cuya dosis es de 18 unidades por kilogramo por hora. Acuérdense ustedes que la heparina viene de la presentación más comentada de 25.000 unidades aproximadamente. Entonces, 18 unidades por kilo más o menos me da 70 más o menos 100. 70 por, perdón, por 18 me sale más o menos 1.000, ¿sí? Por unidades por hora aproximadamente, ¿no? ¿Cómo hago para yo saber la dosis de heparina si estoy ido bien? Para eso yo puedo utilizar un nomograma, ¿no? Y el nomograma lo que me dice es el valor del TTPA, que es el tiempo de tromboplasina activado, con el cual yo voy a medir la acción de la heparina, ojo, la heparina sódica, ¿no? Entonces, el valor, como ustedes saben, del TTPA puede ir de 28 a 32. Entonces, lo que yo necesito más o menos es un rango de 1.5 veces el valor normal, que es más o menos de 46 a 70 el TTPA. Entonces, yo controlo la heparina si me va bien. Si me va a 46 a 70 es un rango normal, o ideal, que yo quiero llegar. Si el paciente se ha pasado, por ejemplo, a 72 a 90 el TTPA, puedo disminuir la infusión en 2 unidades por kilo por hora. Si yo estaba, por ejemplo, ¿no? En 18 por kilo por hora lo voy a pasar ahora a 2, a, perdón, a 16 unidades por kilo por hora. Si va más de 90 yo puedo hacer también, en ese caso, una suspensión del tratamiento y disminuir 3 unidades por kilo por hora. En verdad, esto acá es bien variado. O sea, hay bastante literatura diferente. Uno dicen de 46 a 70, otro dicen un poco más, otro dicen de 70 a 80, bájale 1, de 80 a 90, bájale 2, de 90 a 100, bájale 3, etc. En verdad, eso varía dependiendo de la literatura, pero lo que tienen que hacer ustedes es que el control adecuado se hace con el TTPA, ¿ok? Los efectos adversos de las heparinas en general, pues, siempre va a ser, sobre todo, efectos locales en el sitio de inyección, efectos hemorrágicos, que es lo más, este, lo más frecuente y lo que más se quiere evitar en estos pacientes, por donde pasamos de dosis. Luego tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Acá tenemos fundamentalmente a la enoxaparina, ¿no? Estos de acá son derivados de la heparina no fraccionada, que son obtenidos por una degradación enzimática o química de esta. La principal ventaja es que tienen menos unión a proteínas, lo que hace que sepamos el efecto, que sea un efecto más predecible, ¿no? Entonces, podemos darlo con mayor seguridad. El tiempo de vida media también es mucho más largo y permite la administración de cada 12 horas, ¿no? La heparina sódica se da cada 8 horas o cada 6 horas si lo utilizo como bolo, ¿no? Se une también a la antitrombina para ejercer su efecto anticoblante, pero son más inhibidores del factor 10, ¿ok? Que la heparina no fracciona. Eso es algo muy importante, una diferencia muy importante. Entonces, la heparina de bajo peso molecular multiplica por mila la afinidad de la antitrombina por la trombina y el efecto también es antitrombina dependiente en cierta parte, ¿no? Ya les he dicho que también hay este... El complejo de heparina de trombina va a inhibir las proteasas, sobre todo el factor 10. Por eso les digo que utilizan bastante el factor 10. ¿Y cuál es el problema de esto? O sea, el único problema es que no existe un antitrombina específico para esa actividad factor 10 activada. O sea, la heparina sódica tiene el antitrombina en el sulfato de protamina, en el sulfato de protamina que inhibe la actividad de trombina de las heparinas en general, de la sódica y de la bajo peso. Pero la doxaparina no cuenta con un antitrombina específico porque el factor 10 no tiene ese, un antitrombina especial, ¿ok? Entonces, la doxaparina, tenemos la presentación de 60 miligramos por 0.6 mililitros, que es la que más usamos, ¿no? También llamada flexane. También tenemos varios grupos de, varios fármacos. Tenemos uno solo en la noxaparina. Tenemos la dalteparina, que es una de las más usadas en Europa. Dalteparina, tinsaparina, etcétera, ¿no? En general no hay diferencias relevantes en cuanto a su utilidad, en cuanto a su función de cada una de ellas. Se las puede considerar terapéuticamente equivalentes, más o menos, ¿no? Los más utilizados, como les digo, son la dalteparina y la noxaparina, ¿no? La noxaparina, que es la que tenemos nosotros en los hospitales, la dosis de anticoagulación es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas por dosis. Eso quiere decir, ¿no? Si la persona pesa 70 kilos, le doy 70 miligramos cada 12 horas. 70 miligramos más llena, 70 miligramos en la noche, subcutáneo, ¿no? Debido a su efecto anticoagulante más estable, el tratamiento no se controla. Ojo, importante otra diferencia. La heparina de bajo peso molecular no necesita tomarla en ningún examen para saber que está yendo bien el paciente, ¿ok? Ambas drogas deberían ajustarse en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Sobre todo la noxaparina me refiero, ¿no? La noxaparina y la dalteparina deben ajustarse por insuficiencia renal. Otra diferencia con la heparina sódica que no se ajusta por pacientes con enfermedad renal, ¿no? Generalmente lo que hacemos con estas de bajo peso molecular es disminuir la dosis a la mitad, ¿no? Generalmente se deben administrar asociadas con aspirina, ¿no? En las patologías cardíacas que ahora vamos a ver, ¿no? El volumen de distribución de la actividad tibieza de la noxaparina es de aproximadamente 5 litros y está cercano al volumen sanguíneo, como vemos. En cuanto al metabolismo, la noxaparina sódica se metaboliza en un primer paso en el hígado por desulfatación y luego por despolimerización hasta tipos mucho más bajos, ¿no? El mecanismo de acción ya hemos hablado no tiene nada que ver con la agregación plaquetaria, más que todo sobre los factores de coagulación, ¿no? También no afecta de manera significativa los valores de los test de coagulación, ¿no? Como la heparina, ¿no? ¿Para qué me sirve la noxaparina? Para profilaxis y tratamiento de trombolismo venoso, de trombolismo pulmonar en pacientes, pues, que han sido operados, ¿no? O sea, por eso muchas veces se han sido utilizados primero en traumatología, ¿no? Pacientes que han sido operados de cadera, etcétera, o cirugía ortopédica y que van a pasar largo tiempo inmovilizado. También puedo utilizarlo para la prevención secundaria de trombolismo en caso de antecedentes de trombosis venosa profunda en pacientes que han tenido un tipo de trombolismo y prevenir episodios futuros, ¿no? Tratamiento de la trombosis venosa profunda, DEBUT, con o sin un bolismo pulmonar, tratamiento de la angina inestable o un infarto miocardio también, ¿no? Prevención de la coagulación de circuito extracorpóreo en pacientes con hemodiálisis, ¿no? Está más que toda la heparina. Contraindicaciones y persensibilidad a la osteoparina sódica, heparina o derivados, ojo, acuérdense ustedes que son derivados de la misma heparina, ¿no? Si un paciente tiene sangrado mayor activo y situaciones de alto riesgo, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los efectos adversos pueden dar reacciones alérgicas como erupción cutánea, picación urticaria, hinchazón de la cara, etcétera, ¿no? La excreción de la noxaparina en varones sanos se hace realmente urinaria, ¿no? 7.4% y 9.3% aproximadamente, ¿no? Según la actividad que tenga. La eliminación sucede por la vía renal y una parte también por la vía renal, como hemos dicho, ¿no? En estado de equilibrio se ha observado una relación lineal entre el aclaramiento del plasma con anti-10A, ¿no? Este aclaramiento lineal le permite justamente hacer que la noxaparina sea utilizada sin necesidad, pues, de ser controlada, ¿no? Utilizar exámenes auxiliares, ¿no? En ancianos generalmente podemos usar la misma dosis que el resto de los pacientes adultos, ¿no? Pero si las pacientes pesan muy poco menos de 45 kilos, podemos aumentar el riesgo de sangrado, podemos usar un poco menor, ¿no? En obesidad no hay mucha información, usamos generalmente con pesos más de 100 kilogramos y ya no utilizamos tanto de ahí, ¿no? 100 kilogramos es la dosis más o menos que utilizamos máximo, ¿no? En insuficiencia renal hay que usar la dosis, hemos dicho, sobre todo si la creatinina, el clara, si está a menos de 30, ¿no? Podemos reducirlo a la mitad o una vez al día. Como digo, indicaciones, ¿no? Utilizamos la noxaparina, 40 miligramos, pues, son, este, de noxaparina, ¿no? Solamente noxaparina, son iguales de parina. Profilaxis de la trombosis venosa, ¿no? 40 miligramos, un cutáneo cada 24 horas, ¿no? Profilaxis. Utilizamos dosis de tratamiento, 80 miligramos, ¿no? En prevención de la coagulación, el circuito de circulación de nuestro corporeal en diálisis, ¿no? Y para el tratamiento, sí, acá, utilizamos la dosis de 1 miligramos por kilo cada 12 horas. Tratamiento de rombosis y venosa profunda con o sin embola pulmonar, ¿no? En pacientes con anginina está el infarto de miocardio, también la dosis de 80 miligramos cada dosis, ¿no? Igual que en el paciente con tratamiento de infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Incluyendo los pacientes que van a ir al calterismo, ¿no? Y hemos hablado que el principal efecto secundario de las separinas es la hemorragia. Aumenta este riesgo con enfermedades diferentes como la endocratía bacteriana, hemofilia y los pacientes que tengan enfermedades hepáticas, ¿no? Y gastos intestinales. No debe administrarse en pacientes que han tenido hemorragias severas previas o trombocitopenia inducida por heparina. ¿Cuáles son las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular en relación a la no fraccionada? Hemos hablado. No precisa monitorización de coagulación. Presenta menos riesgo de trombocitopenia. Ojo, también menos trombocitopenia que la heparina no fraccionada. Menor riesgo de pérdida de masa ósea. Administración segura en ámbito ambulatorio. No hay problemas de hacerlo en casa. En el embarazo no se ha demostrado ninguna evidencia de acción teratogénica o tóxica, ¿no? En humanos no hay evidencia que atraviese también la barrera placentaria durante el segundo y tercer trimestre, ¿no? Al no poder realizarse estudios controlados de coagulación en mujeres, solamente decimos que debe utilizarse durante el embarazo si el médico ha establecido la necesidad clara, ¿no? En la lactancia no se sabe si la neosafarina se excreta en la leche humana en las madres durante el periodo de lactancia. Sin embargo, usarlo con precaución, ¿no? En este periodo. La warfarina es el siguiente fármaco que vamos a hablar, el anticobulante más importante que tenemos ahora, el que más le va a venir en el examen, ¿no? De NAM, etc. La warfarina lo que hace es disminuir la producción de vitamina K reducida. Es un antivitamina K, ¿no? Antagoniza la vitamina K. La warfarina y otros anticobulantes se llaman cumarínicos. Actúan inhibiendo la síntesis de los factores de coagulación que dependen precisamente de la vitamina K. El 2, 7, 9 y 10 y también de la proteína C y S. Como sabemos, la proteína C y S son proteínas más bien anticobulantes, por lo que tendría un efecto procoagulante en ese sentido, que es obviamente muy mínimo y lo que predomina en la parte de anticobulación, ¿no? La vitamina K es un confactor esencial para la síntesis ribosómica de algunos factores de coagulación que ya hemos hablado. El compuesto primario, pues, es la 4-Hidroxicumarina, ¿no? Por eso existen también en el mercado otros fármacos como la cumarina y el previscan, aunque mayormente lo usan en Europa, ¿no? Acá tenemos solamente la warfarina, no nos conocemos. Igual, por ejemplo, en Francia utilizan el previscan, utilizan la warfarina, ¿no? La vía media del medicamento es de aproximadamente 36 a 42 horas y tiene la acción pico a la hora y media aproximadamente. Circula el plasma, se une muy bien a la almúbina y posee una alta biodisponibilidad y se absorbe rápidamente también en el trato gastrointestinal. La dosis terapéutica de la warfarina disminuye la cantidad total de cada uno de los factores de coagulación aproximadamente del 30 al 50%, ¿ok? Esa es la disminución de la síntesis de los factores de coagulación. El efecto de por sí se observa a las 24 horas, un poco, pero el efecto máximo tiene lugar luego de las 72 a 96 horas, ¿no? Por eso es que se dice que la warfarina tiene que darse un mínimo de 3 días para recién tomar un control de INR y ver si esa dosis le conviene al paciente, ¿ok? La warfarina sigue siendo actualmente el tratamiento de elección de los pacientes con fibrilación auricular no valvular, pero se necesitan nuevos fármacos en ese grupo dado, ¿no? Y la verdad es que aunque vamos a ver ahora alguno de los nuevos articulantes oral que tienen ventaja sobre la warfarina, la warfarina sigue siendo actualmente el que más usamos, el que se tiene más experiencia y el que podemos revertir el uso con un antídoto. Esto es lo que vendría a ser la vitamina K, ¿verdad? Después de una dosis oral, la warfarina se absorbe prácticamente en su totalidad con una concentración máxima de las 4 horas, como hemos dicho, ¿no? El 99% de fármacos se une a las proteínas plasmáticas. El metabolismo se realiza casi completamente por metabolización enzimática, microsomal, hepática, ¿ok? Entonces, por eso la warfarina va a sufrir las interacciones que tienen que ver con el citocrope 450, ¿no? Entonces, todos los fármacos que vayan por ahí, algunos antibióticos, antipicóticos, van a tener problemas con la warfarina, ¿no? Como vemos acá, hay fármacos que interactúan con la warfarina, hay algunos que aumentan su acción y otros que la disminuyen, ¿no? Los que la aumentan tenemos, por ejemplo, algunos antirrímicos como la amiodarona, metronidazol, el trimetropincio, sulfometoxazol, antibiótico. Y los que disminuyen son los anticonvulsivantes. Tenemos la fenitoína, el fenobarbital, el carnomacepina y la rifampicina. Hemos dicho que la eliminación fundamentalmente es con, a través de la orina, y la unión con proteínas muy alta, ¿no? La serivivida, hemos dicho, aproximadamente efectiva, es de 40 horas, pero la warfarina puede estar, el efecto, hasta por unas semanas, bien, bien, bien largo. Por eso, cuando usamos warfarina y tenemos que intervenir un paciente, tenemos que suspenderle la warfarina, preferentemente una semana antes, ¿no? A medida que aumenta la edad, se requieren dosis menores de warfarina para producir el mismo nivel anticoagulante. En ancianos hay que tener mucho cuidado. Les digo siempre, de preferencia, empezar con la mitad de dosis, ¿no? La insuficiencia renal parece tener un efecto inapreciable sobre los efectos anticoagulantes de la warfarina, de modo que no son necesarias restricciones algunas de ninguna dosis. Contraindicaciones absolutas. Paciente que tenga una hemorragia central, hemorragia sobre la nodidad cerebral. Una hemorragia grave que se activa, cualquiera puede ser del trato gastrointestinal, etc. Paciente que ha sido operado en los ojos o en el sistema nervioso central recientemente. Crisis hipertensiva y alergias. Relativas, paciente que tiene una hemorragia gastrointestinal, pero que ya es crónica. Una cirugía que no sea del sistema nervioso central ni del ojo, pero que sea mayor, de una cavidad abdominal o torácica. Hipertensión mal controlada, endocarditis bacteriana, enfermedad renal crónica, sobre todo más que toda hepática. Y edad avanzada. Está indicada la warfarina para profilaxis y sobre todo tratamiento de trombosis venosa y embolia pulmonar. La warfarina se ha demostrado que reduce el riesgo de muerte y fuerte el meocardio recurrente y otros episodios embólicos. Sabemos que para el manejo del trombosis venoso, profundo, incluyendo la embolia pulmonar, la evidencia dice que hay que mantener un nivel de INR de 2 a 3. Entonces, monitorizamos el manejo de la warfarina con el famoso INR, que es un índice internacional de ratio del tiempo de protrombina, convertido en una forma lovarínduca, para la prevención del trombosis venoso, minimizando el riesgo de hemorragia asociada a un INR más elevado. En la fibrilación auricular también se ha visto que los valores ideales son de 2 a 3, es la recomendación del Colegio Americano de Cardiología. El infarto de miocardio sí se puede hacer un poco más, digamos, exigente. El paciente posinfartado puede, podemos iniciar cuanto antes el tratamiento y la dosis se debe ajustar para mantener el INR entre 2.5 hasta 3.5. Esta recomendación está fundamentada en el estudio Waris, que descubrió que el tratamiento se inició en 2 en 4 semanas después del infarto y va muy bien. Las válvulas mecánicas y bioprotésicas. Los pacientes que tengan válvulas mecánicas, necesitamos también que esté anticoagulado de por vida, de 2.5 a 3.5 el INR aproximadamente. El paciente que tiene embolia sistémica recurrente, también. Aunque se ha comprobado que un INR más de 4 no aporta ningún beneficio. Entonces, idealmente de 2 a 3, ¿no? La dosis inicial debe ser individualizada de acuerdo con la sensibilidad del paciente al fármaco. Como hemos dicho pacientes renales, pacientes sobre todo ancianos, hay que tener cuidado y empezamos con la mitad de la dosis, ¿no? Está indicada por el TP, sobre todo INR. Se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 2 a 5 miligramos al día, ajustando a la dosis en función de los valores del TP, el INR. O sea, cuando tenemos un paciente con warfarina, entonces, lo que hacemos es, si vamos a iniciar el tratamiento anticoagulante, le damos warfarina un día, concomitantemente le damos heparina o warfarina. Al tercer día, de darle heparina con warfarina juntos, retiro la heparina o la doxaparina y le dejo solo con warfarina, ¿no? Dependiendo del INR que va a salir. Si me ha salido un INR de 2 a 3, perfecto. Si me ha salido un INR de menos de 2, tengo que aumentarle la dosis de warfarina. Puedo a veces aumentarle un día una tableta y media, al otro día un día, otro día una tableta y media, etc. Si me ha pasado de dosis un INR más de 3, 4 o 5, puedo reducirle la dosis de warfarina. Si le doy una dosis de una tableta, le puedo dar media tableta todos los días, le puedo dar media tableta un día, una tableta otro día, etc. Si el paciente tiene un INR más de 3 y tiene un sangrado activo, tengo que suspender la warfarina y darle vitamina K. Si el paciente tiene un INR entre 4 a 10, pero no tiene sangrado alguno, yo le puedo solamente retirar la warfarina. Si el paciente tiene un INR más de 10 y no me sangre incluso, sí le tengo que dar la vitamina K, ¿ok? Las relaciones adversas, hemos dicho, están incluidas sobre todo en las hemorragias o en cualquier tejido u órgano. Las complicaciones son múltiples, obviamente, dependiendo del sitio donde suceda. Puede haber mareos, dor torácicos, parálisis, etc. El sangrado no siempre, aunque casi siempre, se corresponde con el valor del PINR. Ya hemos dicho que es la hemorragia grave, etc. En la situación que les he hablado podemos utilizar la fitopinadiona, el conachión también llamado, que es la vitamina K, que viene de 10 miligramos. Pero, ¿qué tendría que tener un fármaco anticoagulante ideal? Tendría que ser por administración oral, una dosis única, inicio de acción rápida, una semivía corta que permita controlar rápidamente una posible hemorragia. O sea, que sea bueno, pero que al retirarlo podamos rápidamente controlar, ¿no? O si el paciente se va a operar o hacer algún procedimiento. Que tenga una amplia ventana terapéutica. Que tenga una respuesta predecible con dosis fijas, ¿no? Que no requiera monitorización. Que tenga ausencia de interacciones con otros alimentos o fármacos. Posibilidad de medir su efecto en situaciones especiales, una baja incidencia de episodios hemorragíparos, ¿no? Antínoto específico seguro y relación costo-beneficio adecuado. Esas características han tratado de ser buscadas en otros fármacos. Y acá les presento uno, por ejemplo, entre los cuales tenemos a los inhibidores del factor 10, ¿no? Los inhibidores del factor 10 tenemos acá, por ejemplo, el ribaroxaban, tenemos el apixaban. El fondaparinux también, aunque es indirecto, también actúa al nivel del factor 10. Acuérdense ustedes que todos terminan, bueno, pero contienen la letra X, ¿no? Que es el factor 10, ¿ok? Ribaroxaban, apixaban, fondaparinux, ¿ok? Para el examen. Lo que hacen es obviamente evitar la acción del factor 10, ¿no? Es un inhibidor directo del ribaroxaban del factor 10 activo por vía oral altamente selectivo. Se utiliza también, como todos los antiguos, en la prevención del tromboleumbo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía lectiva y reemplazo de cadera o rodilla, ¿no? Y para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular. Esta inhibición del factor 10, como sabemos, interrumpe las vías tanto intrínseca y extrínseca de la cascada de la coagulación de la sangre, inhibiendo la formación de trombina como la formación del trombo. No se ha demostrado que tengan efecto alguno sobre las plaquetas. Esa es la evolución del tratamiento anticoagulante. Como vemos, lo primero que apareció fueron la heparina, ¿ok? En los años 30. Luego, en los años 50, tenemos el uso de barfarina. Y, como les digo, posteriormente en el año 80 apareció la noxaparina, la parina bajo presión molecular. Y los demás fármacos se han ido empezando a presentar luego en los 90, ¿no? Los inhibidores de la 10A. Y luego tenemos ahora los inhibidores directos de la trombina también, ¿no? En el 2010, más sintetizados. Quiere decir, este gráfico, que en verdad la experiencia es mucho mayor con barfarina. Por lo cual, dar otro tipo de anticoagulantes es un poco, por ahora, riesgoso, ¿no? Después de una dosis oral de 10mg de riboroxamán, la biopinilidad absoluta es de 80% hasta el 100%. Este fármaco se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones máximas de 2 a 4 horas después de la ingestión. No afecta la ingestión de alimentos, la concentración máxima sin ningún problema. La unión de las proteínas plasmáticas es alta de 92% hasta el 95%, ¿no? Casi en las características más importantes del riboroxamán. Un fármaco utilizado, como les digo, actualmente. Aproximadamente el 60% a 70% se metaboliza eliminándose por igual vía urinaria y fecal, ¿no? Sin eliminación, sin tratamiento urinaria. El 30% se elimina inalterado. Es metabolizado mediante el citocromo P3A4, el citocromo P2J2, así como mediante otros mecanismos independientes del CIP, ¿no? En plasma el compuesto más importante es el riboroxamán en forma inalterada y no hay presencia de metabolitos mayores o metabolitos activos circulantes. ¿Para qué han sido probados los anticoagulantes? Esos anticoagulantes, llamados los nuevos anticoagulantes orales, han sido probados pues para las mismas casi indicaciones, ¿no? De los anteriores, sobre todo la prevención de lo que es infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular, prevención de lo que es el trombolismo venoso profundo y para el tratamiento también del trombolismo venoso, sobre todo, ¿ok? Más que todo para eso, ¿no? Para otras situaciones de riesgo. El riboroxamán no se recomienda el uso en pacientes con cretinina menos de 15, con clara menos de 15, ¿no? Se debe utilizar con precaución ya de pacientes de 15 a 30. La inhibición del factor 10A se incrementa en un factor de 2.6 en pacientes que tengan insuficiencia hepática moderada. Entonces, en ellos son pacientes, cuidado, o menor dosis en todo caso. En pacientes que ya tienen una hepatopatía, ¿no? Asociada a coagulopatía, ahí sí mejor no darle porque está con un riesgo muy elevado de hemorragia. Para la elección de anticoagulantes, como ustedes ven, miren, acá tenemos la barfarina, el de abigatrán, el riboroxamán y la pisaván, ¿no? El de abigatrán, por ejemplo, como vemos ahí, en pacientes con enfermedad renal crónica, no recomendado, ¿no? No recomendado. Riboroxamán, también no recomendado y la pisaván todavía no tenemos experiencia ni recomendación. En cambio, la barfarina, como sabemos, en pacientes que tengan problemas renales, podemos darlo con seguridad. Solamente ajustando la dosis con bien de R2 a 3, ¿no? Indicaciones, recalcando, prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva. La dosis recomendada, hemos dicho que es de 10 miligramos al día y la dosis inicial debe tomarse entre 6 a 10 horas después de intervención quirúrgica. Siempre que se haya establecido la hemostasia. El paciente que ya no está sangrando, podemos empezar la profilaxia, ¿no? La operación del tratamiento depende del ritmo individual del paciente de presentar un tromboembolismo venoso. Este de aquí es determinado por el tipo de cirugía al cual ha sido sometido, ¿no? Si el paciente ha sido sometido a una cirugía mayor de cadera, se recomienda 5 semanas. Si el paciente ha sido sometido a una operación menor de rodilla, por lo menos un tratamiento de 2 semanas. En niños y adolescentes, el riboroxaban no está recomendado para uso todavía, ¿ok? No tenemos muchos datos que nos pueden ayudar. Interacciones que puede presentar el riboroxaban, de preferencia no dar con inhibidores de la proteasa, ¿no? Que son los fármacos antirretrovirales, ¿no? Inhibidores de la proteasa, el ritonavir, la imugudina, el avirine, el voceprevir, son otro tipo de fármacos. Con el hematinibol, el traconazol, el traconazol, etcétera, ¿no? Otra vez. Este de acá otra vez. Este es positivo otra vez. El riboroxaban, entonces, de preferencia no damos con inhibidores de la proteasa, de los antirretrovirales, ¿no? Y los que interaccionan a nivel del citocromo, ¿no? Acá tenemos a los azoles, el cotocornazol, por ejemplo, el posaconazol, etcétera. Tenemos a los inhibidores de la proteasa, sobre todo el ritonavir, el opinavir, el avirine, el cognivactam, otro tipo de medicamentos, los bactanos, imatinibol, el anticorpsum y los clondales, ¿no? Y más bien son potenciados por el uso de los anticonvulsivantes, como la carmazepina, fenitoína y el arrifampicina, ¿no? Utilizado la tuberculosis. Las reacciones adversas, en una prueba que se hizo, ¿no? En un estudio, 4.571 pacientes, durante un periodo de más de un mes, se presentaron un 14%, ¿no? Se produjeron en los más importantes sangrados o anemia en 3.3% y en 1% de los pacientes, respectivamente, ¿no? Las demás reacciones adversas fueron leves, sobre todo náuseas, aumento de la GGT y aumento de algunas transaminazas. La sobredosis podría ocasionar complicaciones hemorrágicas debido a las propiedades farmacodinámicas. Si les preguntaron, en verdad, en los nuevos anticorps orales actualmente se dice que no tenemos antieto específico, ¿ok? Para el efecto del ribaroxaban. Puede considerarse el uso de carbono activado. Lo que sí es cierto es que sí hay, obviamente, fármacos, ¿no? Que se están sintetizando para ayudarnos a hacer el antieto. Entonces, actualmente sí, se dice que si hay un antieto que tiene que ver justo con el factor 10A, ¿no? O sea, sí tenemos a la fecha antieto, pero para la pregunta de examen yo creo que es importante saber que los nuevos anticorps orales no se considera que tienen antieto, ¿no? Los antietos no están en ninguna guía y tampoco están disponibles, por supuesto, a capos, ¿no? Solamente en Europa. Entonces, hasta el momento estamos así. El ribaroxaban se clasifica dentro de la categoría C. Está contraindicado durante el embarazo. Ahora vamos a pasar a hablar de los antiagregantes, ¿no? Sobre todo el clopidogrel. Los antiagregantes plaquetarios en verdad son de múltiples grupos. Tenemos a los de la aspirina. Tenemos el grupo de las tinoperinas. Las tinoperinas son las más importantes quizás porque las tinoperinas incluyen sobre todo al clopidogrel, a la anticlopidina y también al prasugrel, ¿no? Los antagonistas de la glucopretina 2B3A, acá tenemos a la seximab sobre todo y al tirofibán, ¿ok? Que es lo más importante de todos. Entonces, ¿qué hay con estos grupos de antiagregantes, no? Los antiagregantes, como les digo, van a servir para evitar la agregación plaquetaria, ¿no? Se supone, se postula, son un poco menos efectivas en el tratamiento, en la prevención de la formación de trombos que los anticubulantes. Pero tienen una utilidad importante en lo que es la prevención, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de enfermedades cardíacas y de sistema nervioso central, ¿no? Acá tenemos los nombres comerciales, el propiedor es también llamado el Plavix, ¿verdad? Y tenemos que ver acá, por ejemplo, que es importante porque la aspirina, ¿no? Va a ser uno de los fármacos quizás más antiguos, ¿no? Utilizados en el tratamiento justo de la antiagregación. Se descubrió, obviamente, ese efecto antiagregante más tarde que el efecto inicial que se le dio. La aspirina, en verdad, empezó con un fármaco, como ustedes saben, analgésico y antiinflamatorio. Y ahora sabemos que las dosis de aspirina necesarias para llegar a este efecto es una dosis muy alta. Sobrepasando el gramo, los dos gramos, ¿no? De aspirina. Entonces, actualmente ya disponemos de otros analgésicos, antiinflamatorios que pueden dar el mismo efecto que la aspirina sin necesidad de tener tantos efectos adversos. Por lo tanto, la aspirina actualmente se utiliza más que todo para el efecto antiagregante. El efecto antiagregante de la aspirina se puede alcanzar con concentraciones bajas de 75 hasta 100 miligramos, ¿ok? Entonces, es la dosis más baja de aspirina que pueda darse, ¿no? La aspirina actúa a nivel del tromboxano A2, ¿no? El tromboxano A2, al final, también es un factor muy importante de agregación plaquetaria. El tromboxano A2 es reconocido por las plaquetas para poder agregarse entre ellas, ¿no? Otro factor importante es el adenosine difosfato. Este ADP justamente va a ser antagonizado, el receptor del ADP, por las tinoperidinas, como hemos hablado, el clopido de arel, etc., ¿no? Y, posteriormente, también se activa el aglucopertina 2B3A, ¿no? Que son los sectores que también van a llamar a la unión, ¿no? De lo que es sobre todo el fibrinógeno con las plaquetas, ¿no? Esto de acá va a llevar a la formación de la agregación plaquetaria. Miren ustedes, acá tenemos un cuadro muy bonito, un gráfico muy bonito, como vemos acá. Acá tenemos al fibrinógeno, uno de los factores de unión de la plaqueta, ¿no? Que tiene que ver con el GP2B3A expresado. Esta es una plaqueta, obviamente. La plaqueta también reacciona a diferentes factores de coagulación. Reacciona también al tromboxano, tiene resultados para el colágeno, para el PAF, trombina, etc., ¿no? Y el ADP. Todos estos de acá van a ser utilizados por la plaqueta para poder adherirse, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, ¿no? La plaqueta tiene en su citoplasma factores citoplasmáticos, de síntesis, y posee también los granulos alfa, ¿no? En los granulos alfa tenemos acá el fibrinógeno importante, al factor de bombibra, que también va a ser de una manera producida, y algunos factores de crecimiento, ¿no? Acá tenemos el famoso TGFB y también al PDGF, ¿no? Y también va a producir factores de coagulación, ¿no? Acá tenemos al factor 5, los factores como el fibrinógeno, el 11, etc. Hemos dicho que en los grándulos densos, más bien, en el grándulo delta, tenemos algunos factores como el ADP, importante el ATP y la serotonina y cáncer, ¿no? También. ¿Qué sucede entonces? Cuando hay una injuria de vaso, ¿no? Y ustedes saben que hay un gran sangrado, se expone el colágeno, ¿no? El colágeno entonces va a ser una fuente en la cual la plaqueta se va a arreglar, mediante la unión con el factor de bombibra, ¿no? El factor de bombibra se estipula, aparte de que está en la plaqueta, pero sale mayormente a partir del vaso sanguíneo. Se rompe y el factor de bombibra se expresa en su membrana. Este factor de bombibra va a ser unido, va a ser llamado por la glicoproteína 1B, ¿ya? 1B. Una vez que, como ustedes ven acá, el endotelio se rompe, ¿no? Eso es lo que usted en un estallido normal, ¿no? O sea, acá el vaso está normal, acá tenemos al factor de bombibra que puede estar circulando, ¿no? Aparte del factor de bombibra que está acá. Y al factor G, a la glicoproteína 1B, a la glicoproteína 2B3A que no está activada, ¿no? Cuando se forma el tapón plaquetario, ¿no? Justamente cuando esos factores son alterados, ¿no? El factor de bombibra sale, esta salida, el factor de bombibra hace que el factor glicoproteína 1B se una hacia el vaso sanguíneo. Y también tenemos los cambios conformacionales del 2B3A, ¿no? Como se ve acá, acá hay cambios conformacionales y la plaqueta se queda en el vaso, lo que permite la formación del trombo, ¿no? Entonces, como vemos ahí, tenemos por ejemplo al ADP, ¿no? Que es liberado por los granulos alfa de las plaquetas, ¿no? Actúa de manera sinérgica con otros factores. Tenemos a la trombina que es formada a partir de la coagulación, del sistema de la coagulación, al colágeno que está en la matriz subendotelial de los vasos sanguíneos y otros factores que van a ser importantes para la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, como vemos acá, la aspirina, ¿no? La aspirina inhibe la síntesis de ácido araquidónico, lo cual a nivel del COX es importante para la producción de las prostaglandinas. Esas prostaglandinas van a ser degradadas por isombrasas específicas y van a producir diferentes compuestas. La prostaglandina de 2, la prostaglandina de 2, la F2-alfa, la prostaciclina. Pero acá tenemos que mencionar al trombuxano A2, ¿no? Que es el principal compuesto que va a ser inhibido y por lo tanto va a disminuir la agregación plaquetaria, ¿no? Lo que sucede con la aspirina es que hace, ocasiona un cambio conformacional a nivel, como vemos acá, del ácido araquidónico en un sitio dependiente de acetilserina, ¿no? La aspirina ha sido efectiva, pues, entonces, para diversas enfermedades, ¿no? La dosis baja, la dosis mínima de aspirina es efectiva para el tratamiento de distintos enfermedades, como es la isquemia, el angina estable, la inestable hipertensión, el mismo varón en situación de riesgo cardiovascular alto, etc. Entonces, como ustedes ven ahí, esas son las dosis recomendadas en los pacientes. La aspirina puede usarse en profilaxis de pacientes que no tienen ninguna enfermedad, pero que son varones y que tienen riesgo cardiovascular hereditario alto, ¿ok? Como vemos acá, en cuanto a comparación, ¿no? De la aspirina, de las distintas dosis, de la cantidad de riesgo, ¿no? Mientras más dosis damos, más, pues, riesgo de eventos vasculares pueda haber, ¿no? Acá vemos algunos estudios de prevención en los cuales la aspirina ha demostrado, ¿no? Una efectividad importante. Tenemos sobre todo los, como les digo, ¿no? Varones en factores de riesgo cardiovascular, pacientes diabéticos, en los cuales la dosis de aspirina baja siempre ha sido muy benéfica, ¿no? Acá tenemos también un cuadro que nos dice, nos habla sobre la aspirina, ¿no? El uso, el beneficio en la profilaxis antiagregante, ¿no? Como vemos acá, son los pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular, ¿no? Los episodios, digamos, ¿no? Más o menos aproximadamente de prevención, ¿no? De uno a dos por mil al año, ¿no? Obviamente en pacientes que tengan más comorbilidad en los episodios que van a ser prevenidos, que van a ser prevenidos con la aspirina, van a ser mayores, ¿no? 50 por mil por año, ¿no? Como vemos acá, también la cantidad, ¿no? De sobrevivientes de infarto de miocardio, angina estable, angina inestable, etc. También han sido logrados a partir del tratamiento con aspirina, ¿no? Entonces la aspirina es un fármaco importantísimo que actualmente lo usamos como un antiagregante plaquetario. Tiene indicaciones en el tratamiento de muchas enfermedades, sobre todo en lo que es el infarto de miocardio y también el infarto cerebral. En el infarto de miocardio se puede dar incluso una dosis, ataque de aspirina de 300 miligramos, ¿no? O sea, tres tabletas de 100 miligramos. Para posteriormente utilizar la dosis, ya que ustedes conocen, de 100 miligramos una vez al día, ¿no? El paciente entonces se va con su articulante, se va con su aspirina, ¿no? Generalmente utilizada por muchos meses, ¿no? Mínimo seis meses. Luego acá tenemos, para que ustedes vean otros, ¿no? Otros factores importantes en la plaqueta, en los cuales hemos construido algunos fármacos, ¿no? Acá tenemos al tromoxana 2, que hemos dicho que actúa la aspirina sobre todo. Tenemos también antagonistas del par 1, que es un factor importante también de la adhesión de la trombina, como ustedes ven acá son fármacos en experimentación. Tenemos a las antagonistas de los receptores del ADP, ¿no? Que es los inhibidores de los receptores P2Y12, ¿no? P2Y12, ¿no? Que acá pues tenemos a todos los que conocemos, ¿no? El prasugrel, clopiogrel, ticlopidina y ticagrelor, ¿no? Luego también tenemos a los fármacos que actúan a nivel del GP2-B3A. Acá hemos dicho que sobre todo tenemos al tirofibán, ¿no? Y tenemos muchos, muchos otros factores que están siendo recién, digamos, sintetizados, ¿no? Entonces, como vemos ahí, la función de estos fármacos es disminuir la agregación plaquetaria, ¿no? Ahora vamos a comparar un poco la aspirina con lo que es el clopidogrel, ¿no? Acá vemos algunas diferencias importantes, ¿no? Sobre todo lo que es la dependencia en la biodisponibilidad. En el caso de la aspirina no hay, en el caso del clopidogrel sí, ¿no? El metabolismo hepático también es más activo en el clopidogrel. Sabemos que la aspirina es la que necesita una dosis efectiva mínima, ¿no? Es la más, la que tenemos que regular esa dosis, ¿no? No sabemos muy bien las interacciones farmacodinámicas en el sitio objetivo del clopidogrel, si no tenemos datos más bien de la aspirina. Y otra diferencia importante es que existen polimorfismos genéticos que pueden afectar la acción de la droga en el caso del clopidogrel, ¿ok? Que no sucede en la aspirina, ¿no? Entonces acá tenemos también diversos estudios en los cuales vemos sobre todo lo que es, en este caso, el sangrado en varios estudios, ¿no? Acá tenemos el estudio Kaplan, el estudio Curl, etc., ¿no? Y como vemos, tenemos una prevalencia de sangrado más o menos 5%, ¿no? Hasta 15% de sangrados mayores, ¿no? Nos referimos a sangrados importantes sobre todo a nivel de ligación intestinales o sangrados, pues, en el sistema nervioso central que vendrían a ser los más terribles, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, existen factores genéticos que pueden hacer que el paciente responda mal, ¿no? Acá tenemos sobre todo polimorfismos en el CIP, polimorfismos en el GP1A y también polimorfismos en el receptor P2 y 12, que quizás es lo más importante, ¿no? Entonces, estos factores pueden hacer que el paciente, ¿no? Por ejemplo, si les dé una dosis muy baja para lo que ellos necesiten realmente, que la absorban pobremente o que tengan, lamentablemente, una falla en el tratamiento con clopidogrel. Entonces, clopidogrel es un fármaco que sí se ha visto que puede generar, digamos, problemas, ¿no? En pacientes que tengan alteraciones a ese nivel, ¿no? Clopidogrel, entonces, inicialmente se absorbe en la célula intestinal y posteriormente tiene que pasar por el hígado para ser totalmente activado, ¿no? Por lo acido cromo P, como vemos acá, 2 es 19, pasa a 2-oxoclopidogrel y luego en el CIP3A4 es ya transformado a su metabolito activo, ¿no? Esta unión a su metabolito activo es de tipo irreversible, ¿no? El P2 y 12. Este es un cuadro muy interesante también para que vean ustedes, sobre todo, los puntos objetivos, ¿no? De los distintos fármacos, ¿no? Acá tenemos algunos fármacos que son activos directamente. Tenemos acá al Ticagrelor y al Cangrelor, ¿no? Como ustedes saben, se unen a P2 y 12, pero son activos, ¿no? Tenemos en cambio, por ejemplo, fármacos que son, lamentablemente, prodrogas. Acá tenemos al Clopidogrel y al Prasugrel. Esos de acá necesitan ser estimulados, activados en el citocromo del hígado, ¿no? Conoce ustedes, ¿no? Pasa por el primer pase patrio. Entonces, el Clopidogrel y el Prasugrel son profármacos o prodrogas, ¿no? Mediante que el Ticagrelor y el Cangrelor son fármacos totalmente activos, ¿no? Ambos se verá tienen el mismo, como les digo, un mecanismo de acción. O unirse al receptor pediocidose que al final va a evaluar, va a dirigir la síntesis del ADP, ¿no? Que el ADP va a ser un factor importante para la agregación plaquetaria, ¿no? Este es un cuadro un poco más grande, ¿no? Y como vemos acá, los distintos mecanismos, ya sea por utilización de Clopidogrel o Prasugrel, o de Cangrelor o Ticagrelor, me van a activar la plaqueta mediante la síntesis de ADP, ¿no? Estos son otros tipos de estudios en el cual ha sido evaluado no solo el Clopidogrel, sino también el Prasugrel y el Ticagrelor, ¿no? Como vemos acá, las dosis de Prasugrel que se han utilizado, ¿no? Son de 5 a 10 miligramos al día, la dosis recomendada. La dosis de Ticagrelor es de 60 o 90 miligramos, ¿no? También se puede dar 90 miligramos cada 12 horas, llegando a una dosis de 180 miligramos, ¿no? Al día aproximadamente, ¿no? Esa es la dosis que se utiliza. Y se ha visto, pues, que había alteraciones, ¿no? A nivel de la reactividad plaquetaria. Por supuesto, también con un beneficio a largo plazo en los cuadros que hemos hablado, ¿no? Entonces, ahí vemos la alteración que produce el Clopidogrel, como les digo, disminuyendo la acción del ADP. Comparando ahora lo que son los inhibidores de la glucoprotina 2B3A. Acá tenemos al grupo de la Apsiximab, Tirofibam y Eftibioafetida, ¿no? Estos de acá, entonces, tienen un inicio generalmente rápido, que es una de sus ventajas más importantes, ¿no? Una reversibilidad de plaquetas, lamentablemente, también baja en el caso de la Apsiximab, pero ha sido corregido esto en el Tirofibam, ¿no? Tiempo de día medio, aproximadamente, el Tirofibam, 2 horas, el Apsiximab, 10 a 30 minutos, y el Tifibatide de 2,5 horas, ¿no? La creación de esas drogas es fundamentalmente rendal. ¿Qué hay con estos fármacos, los nuevos fármacos que estamos desarrollando? Estos nuevos fármacos pueden ser utilizados en diversos casos, pero en cuanto al Tirofibam, sobre todo, los que son las ciudades de la GP2-3A, son preferentemente usados en pacientes que van a ir a un cateterismo primario, ¿no? En pacientes con cateterismo primario ha sido demostrado su uso, y también en pacientes que tengan, a la hora de hacer el cateterismo, gran cantidad de coágulos de trombos en diversas ramas, también es útil la aplicación del Tirofibam. O sea, el Tirofibam, más que todo, lo reservo para casos realmente extremos. Pacientes que necesiten un grado de antiegregación muy importante, que tengan gran cantidad de trombos, ¿ok? Para esos casos utilizo el Tirofibam. Para otros casos, no utilizo la GP2-3A, ¿ok? Entonces, para casos de pacientes con fibrilación auriculada, profilaxis, etc., yo puedo utilizar los nuevos anticoagulantes, puedo utilizar los agregantes, antiegregantes como Prasugrel, Colpibrel y Ticardelol. Los seguidores, la GP2-3A, por mi endovenosa, me sirve para pacientes extremos realmente que tengan problemas de coagulación importantes, ¿ok? Entonces, como dice acá, yo puedo dar en pacientes que van a PCI también, anticoagulantes como el Ticardelol, dosis de 180mg, o Prasugrel, dosis de carga de 60mg, ¿ok? Puedo dar también el Clopibrel, la dosis de carga famosa de 300mg. El Clopibrel se da de 75 al día, pero una dosis carga de 300mg. Si el paciente va a ir a fibrinolisis, tiene menos de 75 años, se prefiere el uso de Clopibrel, 300mg, o sea, tiene más de 75 años, no le doy dosis de carga, le doy solamente dosis de 75mg. Entonces, estos nuevos antiegregantes, más que todo lo utilizamos para casos, ¿no? Un poco en PCI, que va a ir a cateterismo, aunque también lo puedo usar en profilaxis sin ningún problema. El Clopibrel, como sabemos, puede tener interacciones a nivel con el inhibidor de bombas de protones, ¿no? Con el Omeprazole, con el Pantoprazole, etcétera, ¿no? Por eso es que tiene mucho que dar en estos pacientes, que puede ser incluso un poco, puede fomentar, ¿no? El sangrado gastrointestinal. Más bien, el Pantoprazole es el que aparentemente tiene mejor protección contra este efecto. En cuanto a los efectos adversos, ya hemos mencionado, ¿no? La mayoría, sangrado. El sangrado, como les digo, puede ser un sangrado menor o puede ser un sangrado mayor. El sangrado mayor es el que se usa más que todo para, siempre puedes ver qué tan seguro es el fármaco, ¿no? ¿Cómo comparo la eficacia y la seguridad del Clopibrel con el Prasugrel, etcétera, según la cantidad de casos, ¿no? De casos de sangrado que presente. Y como ven ahí ustedes, el Prasugrel tiene más riesgo de sangrado que el Clopidogrel, ¿ok? Entonces, los nuevos fármacos, en verdad, tienen más riesgo de sangrado que el Clopidogrel, ¿no? Como ven acá, el estudio Tritón-Timmy-38, que es el estudio que se hizo para el uso del Prasugrel, comparándolo con Clopidogrel, se vio, pues, que tenía más incidencia de todo tipo de sangrado, ¿no? Acá tenemos una curva de Kaplan-Meyer, en la cual también se vio, ¿no? Acá se comparó más que todo el Clopidogrel con el Ticagrelor, ¿no? En este caso, sí, no había mayor diferencia tan importante, ¿no? En comparación del Ticagrelor y Clopidogrel, como les digo, en general, sí se puede decir que el Ticagrelor también causa un poco más de sangrado, pero los resultados han sido mucho más modestos que con el Prasugrel. Bueno, esto ha sido la clase de Anticobulantes y Antigregantes, los espero en vuestra familia.